Hola que tal amigos mi nombre es Cristian Fernández y estamos de regreso en el canal de motocicletas En esta ocasión vamos a hablar sobre la Pulsar 125 NS Que es de lo más nuevo que tiene Bayash en el segmento de las Pulsars Y es la cilindrada más pequeña que tienen para adentrarnos al mundo de las motocicletas Como ya es costumbre vamos a hablar sobre algunas características que tiene la Pulsar NS 125 Pero también algunas cosas que nos gustaría que tuviera Y bueno hay tantos modelos que traen ya la tecnología LED Que ya vienen obviamente pues con diseños muy futuristas con colores llamativos Y esto es algo que a muchos de nosotros pues la verdad es que nos gusta muchísimo Además un saludo a todos los camaradas bikers que por cierto el domingo primero de diciembre fue día del motociclista Felicidades a todos los compas y amigos que están obviamente con esta pasión de las motocicletas La pasión de las dos ruedas pero también para los amigos que tienen cuatrimotos Los que tienen trisimotos esto es algo que nos une es una hermandad Y aquí olvidamos las marcas olvidamos cilindradas Aquí si a ti te gustan las motocicletas bienvenido hermano Porque esto de la hermandad biker va más allá de marcas Va más allá de cilindradas Así es que no importa que motocicleta tengas Mientras tengas la pasión de las motocicletas Eres un biker de corazón Mientras tanto ahora si adentrándonos a la Pulsar NS 125 Es una motocicleta que a simple vista te está adentrando mucho a esto de la NS Tiene el diseño deportivo que ya conocemos La tecnología en su faro principal es de halógeno No esperes faro de lupa No esperes tecnología LED Y bueno también recuerda que las direccionales no son de tecnología LED Esto yo creo que si tú quisieras Podrías ponérsela como opcional Como accesorios Pero de entrada trae también la direccional de foquito de bombillo El tablero si es digital Eso es algo que hay que recordar Y también el diseño es algo que me gusta Pero no me encanta No es algo que dice Sabes que si me atrae muchísimo Es una motocicleta que va a levantar miradas Digamos que no vas a pasar desapercibido Pero tampoco va a ser una motocicleta que digan Wow es una deportiva al 100% Recordemos que es una moto de cilindrada pequeña Pero en Itálica también ya hay motocicletas Por ejemplo las de línea Z Que si le van tirando un poquito más a lo llamativo Un poquito más a lo deportivo Pero bueno Esta pulsar lo que tiene es que cuenta con 4 válvulas Y su potente motor de 125 centímetros cúbicos También pues su caja de cambios de 5 velocidades No esperábamos menos Y recuerda que tiene el arranque electrónico Y también de pedal Eso es algo que también pues ya tiene que incorporarlo La capacidad desde 124.45 centímetros cúbicos Que vendrían siendo prácticamente los 125 Eso es algo que también me gusta Y la potencia Algo que también hay que reconocer de Vajash De Pulsar Es que tiene 12 ponis Los 12 ponis que te van a hacer Que sientas que esta motocicleta Si te está dando buena aceleración Buen rendimiento de combustible Buena potencia Por una motocicleta que vale menos de 30 mil pesos Que ahí estamos como que Si con palomita Eso es algo bueno El torque El torque es de 1.1 kilogramos A 6 mil revoluciones por minuto Y bueno también el motor es monocilíndrico De 4 tiempos 4 válvulas Y la tecnología DTSI Y el famoso enfriado por aire Entre los colores en los que podemos encontrar La Pulsar NS 125 Es el rojo El negro O como color grafito Y también el color amarillo Eso es algo que también Está muy llamativo en los colores Un punto que hay que resaltar De esta motocicleta Es que si tiene Lo que es la tecnología LED Pero solamente En el stop Así es que Si tú querías No sé A lo mejor Deslumbrar a todo mundo Con la tecnología LED Esta es una moto Que pues no Solamente tiene Lo que es La luz LED En la calavera Trasera Es decir En tu stop El asiento Es algo que también Hay que mencionar Que la mayoría de motocicletas De este segmento Del asiento 25 Tienen el asiento completo Y mientras tanto Esta motocicleta Tiene el asiento dividido Y esto es algo muy bueno ¿Por qué? Porque a veces Puedes llevar No sé A lo mejor Algo amarrado En la parte de atrás Tu acompañante O tú simplemente Puedes ir solo Y no tienes que ir Pues rasgando Raspando La parte Del asiento A lo largo Tiene también Un freno de disco Ventilado De 240 milímetros Su postura de asiento Es vertical Y también recuerda Que esta motocicleta Ya tiene de entrada Lo que es El Slader O el famoso Tumba perros Bueno Esto tan solo son algunas Pues de las características De la moto Nos hubiera gustado Que tuviera tecnología LED Nos hubiera gustado También por ejemplo Que tuviera El ring Y la llanta trasera Un poquito más ancho ¿Para qué? Para que te diera Esa estabilidad Y esa sensación De una motocicleta Un poquito más ruda Un poquito más robusta Pero bueno Mientras tanto El diseño Y también El precio Es algo que nos agradan Yo te recomiendo Que si tú vas a comprar Tu primer motocicleta De velocidades Y estás Entre las cilindradas 125 Que la verdad Está muy bien Para la ciudad Para tramos cortos Y también Para algunas distancias No tan largas Pero sí Para distancias Un poquito complejas En que tú tengas Que estarte Trasladando De tu trabajo A tu casa Del supermercado Al gimnasio De la escuela Bueno Un sinfín de lugares 125 centímetros cúbicos Yo creo que es Una de las motocicletas Que tienes que tener Muy en cuenta Cuando piensas comprar Y adentrarte En este mundo De las motos No dejes pasar Desapercibida Esta pulsar Porque estoy seguro Que tiene cosas interesantes Y te va a agradar muchísimo Así es que con esto Terminamos el video De verdad Muchísimas gracias A todos los suscriptores Vamos a estar subiendo Más contenido Y recuerden Que Bueno No sé si sepan Yo tenía La Dinamo R1 250 centímetros cúbicos Y voy a hacer un video En las cosas Que me gustaba Esa motocicleta Y también las cosas Que no me agradaban Tanto de la Dinamo R1 Ahora ya no tengo Esa motocicleta Estoy a punto De comprar otra Pero estoy checando También Cual moto Es la que voy a comprar Así es que también Si ustedes quieren Poner en los comentarios Algunas de las motocicletas Que ustedes tienen Una cilindrada 250 Yo creo que Estaría Acorde Igual Algo 250 centímetros cúbicos Para que me vuelva a comprar No sé A lo mejor De otra marca A lo mejor Itálica Carabela Vento No sé A lo mejor También la Honda La CBR Esa me encanta muchísimo Pero estoy checando Cual es la motocicleta Que voy a comprar Así es que Si ustedes tienen Alguna motocicleta Y dicen Sabes que Cristian Esta moto Te la recomiendo Porque me gusta muchísimo También vamos a hacer Un video Sobre esa motocicleta Pero mientras tanto Yo te voy a decir Que cosas si me agradaron De la R1 Y que cosas No me agradaron De la Dynamo R1 250 Recuerda Compartir Darle like Y suscribirte Mientras tanto Nos escuchamos En el próximo video ¡Gracias por ver el video!